A esta noticia el presidente del Consejo General de Poder Judicial afirma que la amnistía se usó para conseguir la mayoría parlamentaria. La polarización política es una de las grandes preocupaciones de Vicente Aguilarte. El presidente interino del Consejo General de Poder Judicial ha reclamado este miércoles por enésima vez a PP y PSOE que renueven cuanto antes a los vocales del órgano, cuyo mandato caducó hace cinco años. Ha defendido enérgicamente la labor de los jueces y pidió que no se cambie el relato del proceso aunque ha tratado de regatear el debate sobre la constitucionalidad de la amnistía. Atención, ha afirmado que todos sabemos que sea utilizada para conseguir una mayoría parlamentaria. Esto es, o sea que el Poder Judicial, el presidente del Consejo General de Poder Judicial diga eso es demoledor. O sea, es demoledor, o sea puede coger bolaños y mentir a la Comisión de Venecia, a mentir a Zapaternubo, a quien sea, pero es que esto no tiene un pase. Bueno, habría que hacer una precisión al señor presidente del Consejo General de Poder Judicial. No era por una mayoría parlamentaria porque hemos visto que ha fracasado la ley de amnistía. Eso es que una mayoría parlamentaria no hubiera ocurrido. Ha sido por una mayoría para la investidura. Ha sido solamente para la investidura, más que nada, ¿no? Ha sido para la investidura, que es peor todavía. Es incluso bastante peor que lo que dice el presidente del Consejo General de Poder Judicial. Así que, bueno, es un secreto a voces, evidentemente, don Jesús. Todo lo de la amnistía, todo el mundo sabe, y además los propios dirigentes socialistas lo saben que esto es completamente inconstitucional, que no va a poder ver la luz de ninguna de las maneras. Incluso con el texto que quiere aprobar el PSOE, ese texto ya es inconstitucional. Por tanto, el de Jun, peor lo va a hacer, ¿no? No.